Esta noticia es importante porque dicen escepticismo en el Consejo General de Poder Judicial ante el pacto de negociación del Partido Socialista y Partido Popular. Hay que leer la letra pequeña puede ser una trampa. Señor Juan de Dios Dávila, quiero que me hagan una reflexión muy rápida sobre este tema porque ya lo he sacado en varias ocasiones y creo que esa reunión que hubo el pasado viernes pues merece una reflexión. Pues mire, para mí la reflexión es aquí tenemos un problema además de libertad y de verdad gordísimo, tenemos un problema de soberanía nacional que está poniendo en cuestión el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán. Y el Partido Popular el 22 de diciembre volvió a atacar esa soberanía nacional trasladándola a la Unión Europea. La soberanía nacional reside en el pueblo español. Somos un Estado pleno de derecho hasta que el Partido Socialista consiga tener ya definitivamente el control de la justicia, pero hasta entonces somos un Estado de derecho y la soberanía nacional reside en el pueblo español. No reside en un burócrata en Europa, no reside en una reunión en Bruselas entre el mentiroso del presidente Sánchez con un prófugo de la justicia española, Puigdemont. No corresponde la soberanía nacional al pacto de ETA con Egiguren que hizo en Oslo, precisamente yo estaba viviendo en Oslo cuando hicieron el pacto. No reside en ellos, reside en el pueblo español. Por eso Vox viene a dar luz a esas cosas, a denunciar esas cosas. Por eso en todos estos medios se ataca Vox como si fuese que desestabilizamos. ¿Qué supondría eso? Claro que desestabilizamos. ¿Qué supondría eso? ¿Supendría tener un Consejo General del Poder Judicial más cercano a Sánchez, más cercano al Partido Popular o supondría que se abriera el abanico y los miembros fueran elegidos por los propios jueces? Pero tiene que ser elegido por los propios jueces, pero esto es como cualquier empresa. Si en una empresa no hay un área de auditoría interna, no hay un área de compliance o de cumplimiento, pues al final resulta que el CEO puede hacer y deshacer todo como ha pasado con el Dieselgate, con Volkswagen, o como pasó con General Motors, o como pasó con Enron. No, no, no. Es que tiene que haber siempre en todo un equilibrio de poderes. Porque cuando una persona toma el poder absoluto, normalmente lo que suele haber es abuso del poder. Entonces precisamente el Estado de Derecho se basa en la separación de poderes. Eso es lo que en el año 85, Felipe González, que ahora hablan que es un gran estadista, Felipe González fue el que se cargó la separación de poderes en el año 1985. Y ahí lo siguió el Partido Popular. Entonces se han ido repartiendo las instituciones. Lo que pasa es que ahora llega Sánchez y dice, ¿sabes qué, Partido Popular? Que tú pensabas que íbamos a seguir repartiendo las cosas, pero es que ahora yo me quedo ya de por vida en el asiento del presidente del gobierno. Y eso es lo que el Partido Popular todavía no ha captado. Que estamos en un pleno golpe de Estado. Bueno, antes mencionaba Juan de Dios que el partido del que venía no tenía ideas. Pues una de las ideas que defendíamos desde el principio fue precisamente que los jueces, lo eligieran los jueces y que dejaran los políticos de meter su mano en la justicia. Porque el mismo, vamos, los propios partidos políticos nombraban a los jueces que luego les iban a juzgar. Lo cual era todo un paradigma que decías... Pues bien, ¿en eso estamos de acuerdo? Entonces, a nivel... No, estamos de acuerdo seguro que en más cosas porque muchas ideas que tuvimos se siguen defendiendo como cambiar una ley electoral injusta y muchas otras cosas más que se tenían que hacer en este país desde hace tiempo. Pero, en este caso, yo como profundo europeísta sí confío en la Unión Europea y sí estoy dispuesto a acceder soberanía a la Unión Europea. Yo estoy defendiendo un ejército europeo y lo dije en Bruselas cuando he tenido oportunidad comiendo con los líderes de los que conformamos el Partido Liberal en su día europeo y creo que hay que ceder soberanía. Y creo que, contra Sánchez, el tener una Unión Europea fuerte que pueda frenar ciertos desmadres está bien. Está bien. Porque sus poderes a nivel España están llegando muy lejos y tener una Unión Europea vigilando lo que él quiera hacer en nuestro país no tiene nada de malo. ¿Qué pasa? La situación del Consejo General del Poder Judicial se está... Cristiano, eso es distinto a hacer soberanía. La situación del Consejo General del Poder Judicial llega ya a un tinte muy vergonzoso a nivel europeo y hay que buscar una solución. La pregunta es, ¿este acuerdo va a marcar una hoja de ruta para cambiar la forma de nombrar a los jueces del Consejo General del Poder Judicial al gobierno de los jueces en el futuro? ¿Vamos a ser capaces de conseguir un acuerdo que dé luz verde a ese cambio en el futuro? Porque aquí todos la defienden. Esto es muy bonito. Cuando están todos en la oposición, Sánchez mismo decía que la forma de elegir al Consejo General del Poder Judicial había que cambiarla y sin embargo cuando ya coge el poder, no. Igual que esto pasa con muchísimos cargos. Por ejemplo, el presidente del ente de RTVE, no, esto tiene que ser un gran acuerdo. No, cuando yo gobierno ya no tiene que ser un gran acuerdo. Ya lo nombro yo. O la ley de educación. Siempre que hay que haber pactos de Estado de Educación hasta que gobierno yo, que pongo la educación que yo quiera. Pero Cristiano, de eso estamos de acuerdo. Si es un sistema partitocrático que se reparten a las instituciones, ese es el peligro de la democracia. A mí me parece garantista que la Unión Europea vigile a España y le diga oiga, lo que ustedes están haciendo, no. Cuando Sánchez intentó cambiar el mecanismo para poder elegir a los jueces sin necesitar al Partido Popular, la Unión Europea también lo frenó. Y eso es positivo para España. Entonces, no vamos a pensar que son todo burócratas que están ahí perdiendo el tiempo en Bruselas, sino que algunas cosas buenas habrán hecho para nuestro país. Y Sánchez, recordémoslo, depende de los fondos europeos. Y esos fondos, al igual que en Hungría se los llegaron a cortar, a España se los pueden cortar si a este se le va de Madrid. Y entonces la amnistía, por ejemplo, yo tenía esperanza de que la frenara Bruselas. Porque es algo que a día de hoy nosotros todavía no ha visto la luz. Y si la frena Bruselas, pues mira, espero que más de alguno que no es europeísta se venga al lado de los europeístas, por ejemplo. Más de uno estaríamos muy contentos si frenaran la ley de amnistía. Gracias.